¡Mira lo que te hago! Una momia sin calor Y decía ella me repudrió Tanto tiempo sin amor Yo me voy pa' la ciudad a ver qué pasa No quiero estar sola Sé que estoy más al lugar que una panza Pero no perdí la cola Baila la momia, baila la momia Baila la momia porque está de novia Baila la momia, baila la momia Baila la momia porque está de novia Cuando goza, nadie goza Quiere más y más, más Baila la momia Se metió en un sanatorio privado No quedó ni el cura Cuando tiempo todo arreglado Le dijo papito ¡Ay! ¡Mira lo que te hago! Baila la momia, baila la momia Baila la momia porque está de novia Baila la momia, baila la momia Baila la momia porque está de novia Le dio una estufa de tutancamón Una momia se ha escapado Y decía ya me repudió Tanto tiempo, si me he gao Yo me voy pa' la ciudad a ver qué pasa No quiero estar sola Sé que estoy más al lugar que una panza Pero no perdí la cola Baila la momia, baila la momia Baila la momia porque está de novia Baila la momia, baila la momia Baila la momia porque está de novia Y esa noche en la televisión Se te lo dice que una momia peligrosa Que en un hospital apareció Y a un señor le hizo que se se importó ya Cuando goza la mimosa Quiere más y más, más Baila la momia Baila la momia, baila la momia Baila la momia porque está de novia Baila la momia, baila la momia Baila la momia porque está de novia Es una chica de cuerpo bonito, es una chica muy particular A ella le gusta la música disco, con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale a bailar, todos quieren que mueva su cadera Y después no la pueden parar, porque ella lo baila así Agachadita, 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 ella le gusta agachadita Agachadita, 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 ella le baila así Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita, y no para de bailar Y no para de bailar Todas las palmas arriba y arriba Todas las palmas arriba y arriba Mueva, mueva, mueva mi gente Mueva, mueva, mueva mi gente Para bailar y gozar ¡Epa! Es el grupo, ¿verdad? ¡Epa! ¡Uy, uy, uy! Para bailar y gozar Tan chiquitita bombón, chiquitita bombón, chiquitita bombón Tan chiquitita bombón, chiquitita bombón, chiquitita bombón Eres tan bonita, mi chiquitita bombón Eres tan preciosa, cuando bailas un condón Anoche en la playa, tú meneaste el bombón Te dije enojado, lo que yo quiero es el condón Por eso tan chiquitita bombón, chiquitita bombón, chiquitita bombón Tan chiquitita bombón, chiquitita bombón, chiquitita su condón Tan chiquitita bombón, chiquitita bombón, chiquitita bombón Tan chiquitita bombón, chiquitita bombón, chiquitita bombón ¡Jodense! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más arriba! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Vamos al coro! Tan chiquitita bombón, chiquitita bombón, chiquitita bombón Tan chiquitita bombón, chiquitita bombón, chiquitita bombón Mueve tus caderas, mi chiquitita bombón Que mi cuerpo arde cuando baila sucundón Nena con tu ajite, me sacudiste el bombón Pero eso no importa, lo que yo quiero es sucundón Por eso tan chiquitita bombón, chiquitita bombón, chiquitita bombón Tan chiquitita bombón, chiquitita bombón, chiquitita sucundón Tan chiquitita bombón, chiquitita bombón, chiquitita bombón Tan chiquitita bombón, chiquitita bombón, chiquitita bombón ¡Arriba, dice! ¡Muerda, hey! Gracias por ver el video